¿Hace buena buena? Hace boja Hace boja A los del castillo No, y de verdad que Es un placer además de estar Complaciéndole a usted Saludar también a tantos amigos Tantos amigos De Curumaní Esa es mi segunda tierra Sorpresa, sorpresa Dice Un, dos El ProTool El ProTool Cada gran camino La segunda vez Yo había pensado Muy triste recorrer Con esta curina El tiempo Sostení Que la distancia Se puede acortar Si diariamente Se llena de amor Cualquier problema Puedes resolver Si diariamente Se llena de amor Cualquier problema Puedes resolver De la montaña Muy lejos Ya se ve Una golotrina Que quiere marcar Es eso de decir De la arte Sin saber Que es una bella Que ella se va En cambio Tú sí puedes escoger Entre el sendero Del bien y del mal En cambio Tú sí puedes escoger Entre el sendero Del bien y del mal El amor te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Es la fuerza viva Que alimenta el mundo No digo en mis canciones Y dile al corazón Que se enamore O de los dos años En tus veces Nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece Que esté golpeado Por la vida Que se enamore Que se enamore Y dile al corazón Que no se bañan Que se enamore Que se enamore Ay, que se enamore Que se enamore Que se enamore Ay, que se enamore Cuidado con la esquina Ay, que se enamore 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 Ay, mira Como cae La lluvia Que ha entregar Toda la tierra Se vuelve A bendecir Lo mismo Sucede al hombre Cuando da Lo más hermoso Que tenga Decir La flor del alma Vuelve a germinar Se sienten Ganas nuevas De vivir La flor del alma Vuelve a germinar Se sienten Ganas nuevas De vivir Y nunca me arrepiento De lo que viví Me da la enseñanza Si me equivoqué No importa Para dónde voy a ir ¿Qué voy a hacer mañana El reiniciar? Con el conocimiento Que aprendí Caminaré Derecho Hasta el final Con el conocimiento Que aprendí Caminaré Derecho Hasta el final El amor te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Es la fuerza viva Que alimenta al mundo Lo digo en mis canciones Dile al corazón Que se enamore Todo lo contrario Sentirte O que hace la tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece El que se ha golpeado Por la vida Que se enamore Dile al corazón Que no se vaya Que se enamore Que se enamore Que se enamore Y que se enamore El corazón Que se enamore Solo por la vida Y que se enamore Por la vida Que se enamore Gracias.